Mi mamá siempre le hemos dado carrilla y siempre nos hemos llevado así porque siempre nos ha inculcado ella de verla, no nomás como su madre. Tengo que irme. Vale, gracias mamá. Vale pues. Barbera. Eh, eh. Voy, voy. Eh mamá. Ay, yo no te dije. Quítale el caldo, quítale el caldo. Quítale el caldo. Quítale el caldo. Y le pegamos carrilla con mi papá porque según se atardó, porque según había ido a ver a mi papá. Le dijo donde me andás con mi padre. No, ya no salió mi mamá. Y me agarró una carrilla y después de me lo agarré apedrado. Te estás abriendo, eh. Te vas a amar. Yo estaba hablando, no al contrario. Ey, yo estaba hablando por teléfono y preocupado. Mi mamá es nuestra amiga, nuestra hermana, es todo. Ay, ay, ay. Barbera. Ay, ahora soy yo. Ahora soy yo. No le pegas, mamá. ¿Quiere 100 dólares? Ay, la prueba. No, 200. Por favor, hombre. Eso es lo que quiere y ya saben que si le mueve, encuentra. Anda buscando a largo. A la prueba. ¿Quiere a su madre? Y le pegamos que arriba, que ya no le gusta, entonces por ahí le damos. Como ella tiene el lado donde flaqueamos nosotros, nosotros también le pegamos por el lado donde no le gusta a ella. Hacer abdominales con besos. Una, dos, tres. Echaste un pedo, que leo.